La Secretaría de Movilidad del municipio ha implementado un cambio en la circulación vial de la ciudad. A partir de hoy, la Carrera 11 en el tramo comprendido entre las calles 10 y 11 ha cambiado su sentido vial. Esta medida se ha adoptado como parte de un plan integral para mejorar el flujo vehicular en la zona y reducir los niveles de congestión que se han registrado en los últimos meses. Cuando en nuestra ciudad, en el Parque Central, se realizan eventos, pues se cierra la Carrera 12. Las personas tienen que ir hasta la Carrera Novena, que es Parque San Francisco, y generando un gran trancón. También acordémonos que, por ejemplo, cuando los estudiantes del Colegio Caro salen, los papás en la Carrera Novena, ahí se estacionan y generan un gran trancón. Entonces, la idea es cambiar este sentido vial. Solo este sector Carrera 11 entre calle 10 y 11 va a quedar en sentido occidente-oriente. Es decir, que los que vienen subiendo, pasan por la esquina de Credit City, pueden ir a la mano izquierda y devolverse por la calle 11. Ese es el cambio y que esto nos lo pidió aquí en la comunidad. Ahorita vienen muchos eventos, por ejemplo, vienen las actividades de Nuestra Señora la Virgen de Torcoroma y las festividades de fin de año. Entonces, queremos darle una alternativa a la comunidad para poder mejorar la movilidad. Recomienda a los conductores estar atentos a la nueva señalización y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán presentes para orientar y garantizar el cumplimiento de la nueva normativa. El mismo decreto, el 271, establece que queda prohibido el tránsito de vehículos pesados de más de tres toneladas. Solo se exceptúan los vehículos de defensa civil, bomberos, servicios de aseo, pero vehículos, servicios públicos o particulares de alguna empresa no pueden pasar de más de tres toneladas porque nos dañarían los adoquines que hayan acá. Entonces, van a estar los agentes de tránsito por un periodo de dos semanas. El tema es educativo, comparendo educativo, es decir, que si las personas les hacen un comparendo, tienen que hacer un curso en la Secretaría de Movilidad. Si no van a hacer el curso, se les convierte en una multa. Entonces, y los agentes de tránsito van a estar aquí siempre pendientes de esta situación. Queda prohibido, también obviamente, esto ya está en un decreto anterior, no se puede parquear en esta zona, no es permitido parquear. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para respetar los cambios y contribuir a un tráfico más fluido. Gracias. 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 Gracias.